Hola, buenas noches. En primer lugar, nuestra felicitación y reconocimiento, también nuestro agradecimiento por ese paso al frente en momentos de crisis, son los momentos en los que las empresas pueden demostrar su capacidad de echar una mano y arribar el hombro cuando somos todos muy necesitados. ¿Es lamentable que algunos sectores no lo quieran ver así, no le parece? Es muy lamentable. La demagogia que hay contra las empresas en general, la verdad es que es muy lamentable, porque al final somos la estructura productiva de este país y sobre todo las empresas medianas y pequeñas, las empresas familiares, que somos una gran parte del producto interior bruto que se genera aquí. Y es verdad que nosotros no nos quedamos dormidos. Ante la caída absoluta que se produjo, nuestra apuesta fue por ayudar en todos los frentes que pudimos y el ejemplo de los menús de la Comunidad de Madrid es uno de ellos, que en aquel momento era muy complicado de asumir, porque parecía que estábamos viendo en el escenario una película de terror y nosotros buscamos la forma de poder atender las necesidades que tenían, que en aquel momento era la distribución periférica de todos los pueblos de la comunidad, que parece mentira la cantidad de pueblecitos que tenemos. Y hemos estado distribuyendo durante casi dos meses a 74 municipios de toda la periferia, haciendo 1.300 kilómetros diarios en seis rutas de nuestros repartidores para llevar el menú diario, un menú perfectamente equilibrado y pensado específicamente para esos críos. Y en algunos pueblos llegábamos para llegar un solo menú, en algunos pueblos de la sierra, por ejemplo. La verdad es que no debe haber sido fácil, porque desde el 23 de marzo hasta el 15 de mayo ustedes han estado proporcionando menús diarios a 700 niños, como bien dicen, 74 municipios. La verdad es que ¿cómo han conseguido llevar a cabo una operación de logística de tales características? Pues nosotros tenemos una estructura logística, nosotros somos una empresa que nos complicamos la vida y hacemos todo por nuestros propios medios, no externalizamos. Entonces, pues tenemos la fabricación artesana de esos productos, tenemos la flota de vehículos que podíamos hacerlo y evidentemente lo volcamos en eso, porque en aquel momento también es cierto que no había trabajo, o sea, que estaba el mercado absolutamente caído. Y nosotros vamos, o sea, que lo hemos estado haciendo bien, también que hemos mantenido un servicio, o sea, hemos cambiado en vez de llevar esas rutas fericéricas, estamos yendo a la cañada real, a llevar 400 menús diarios, pero también estamos prestándolo, porque es un servicio que además es muy apreciado por los destinatarios, en este caso por los padres, por las madres que van a recoger esos menús para sus hijos y que evidentemente aprecian el esfuerzo que se está haciendo para darles unos platos de una comida equilibrada, pensada para ellos, variada y que les guste además, que es bastante complicado el encajarlo todo. Sí, los de Podemos se han quedado en la anécdota de que si pizzas o sándwiches, pero ustedes han elaborado menús equilibrados y variados, elaborados artesanalmente en su propio obrador de Alcorcón. ¿Qué tipo de menús han ofrecido a los niños? Pues muy variados, o sea, con un entrante, pues bien una crema o una pasta, una legumbre, y luego un segundo plato, pues con una carne, con un pescado, ese tipo de cosas, con complicaciones adicionales porque eran parte de los destinatarios de esos menús que nosotros no teníamos identificados, pero sí que sabíamos y teníamos que hacerlo anónimamente, pero por ejemplo, pues no podíamos incluir cerdo dentro de las elaboraciones porque había bastantes familias de origen musulmán y evidentemente no se podía cuidar. Había también algún destinatario que era celíaco y también atendíamos ese tipo de dietas, y la verdad es que vamos buscando siempre un aporte calórico adecuado, un equilibrio, nutrientes, fibras, para que los niños fruta fresca, lácteos, para que los niños tuvieran una alimentación absolutamente variada y equilibrada durante ese confinamiento que hemos padecido toda nuestra sociedad. Yo he escogido una semana al azar, de las muchas en las que ustedes estuvieron distribuyendo esos menús, para ver qué tipo de platos distribuían y la que yo he escogido tenía lo siguiente. Lunes, macarrones con tomate, pavo estofado y zumo natural. Martes, burrito de ternera, pincho de tortilla y yogur. Miércoles, crema de calabaza, salchichas de pollo y tiramisú. Jueves, ensaladilla rusa, palitos de pescado y mandarina. Viernes, judías verdes, jamoncitos de pollo y yogur. Y he visto que otras semanas tenían arroz con tomate y albóndigas, hojaldre de verdura, filetitos rusos, lentejas estofadas, guisantes o merluza en salsa verde. Oiga, a mí me parece de lo más atractivo y apetitoso, ¿no? Pues así le parecía también a las familias, porque lo más emocionante y lo mejor, aparte del desprestigio que se pueda haber sufrido por parte de comentarios como el del señor Iglesias, cuando dice esa amenaza y esas declaraciones, y alguna parte de prensa que también ha manipulado mucha de esa información, a pesar de que nosotros nos preocupábamos de corregir cuando veíamos una información mal dada, de mandar una nota muy educada, explicando cuáles eran y mandando esa información de la que usted dispone para que supiera lo que nosotros estábamos dando, y ni siquiera le díamos respuesta, ¿no? Porque al final lo importante no era cómo comían los niños, sino que era atacar al contrario y desprestigiar una acción que se hizo en tiempo récord, como apuntaba al principio, y que se ha hecho con una calidad de servicio absolutamente impecable. Los otros operadores han trabajado muy bien también, porque de verdad que la situación era muy complicada. O sea, a los niños no les dejaban ir a los colegios a recoger los menús, con lo cual no se podía recurrir al sistema tradicional, por decirlo de alguna forma, y que lo hicieran sus comedores o sus empresas de catering en esos primeros días. Luego, a lo mejor, se ha prolongado más de lo que debía haberse prolongado, pero que de verdad que el esfuerzo que han hecho las otras empresas también ha sido muy encomiable, y lo de que comían pizza todos los días es absolutamente incierto, también están publicados sus menús, y, digamos, son cuestiones muchas veces de armas arrojadizas que se utilizan para desprestigiar determinadas acciones sin entrar en el fondo y en el contenido real de esas acciones. Bueno, Antonio, creo que no solamente llevaban comida, sino también alguna sonrisa. O sea, tengo entendido que los niños, cuando recibían el menú, encontraban alguna sorpresa, algún pasatiempos, un entretenimiento... Pues hemos estado cuidándoles lo mejor que hemos sabido. Todos los días les mandábamos un papelito, pues con una sopa de letras, con un entretenimiento, con un puzzle, con alguna cosa así para que se entretuvieran. Y luego, pues ocasionalmente, pues también les mandábamos algún mimo en forma de dulce, una chuche, en Pascua les mandamos un guapito de Pascua también. O sea, para que los niños también sintieran en esa situación tan complicada que han pasado. O sea, porque los mayores lo han pasado mal durante el confinamiento, pero los niños han tenido que sufrir mucho, ¿no? Porque han perdido a sus amigos, han perdido sus rutinas. Y la verdad es que, vamos, pues nosotros también nos hemos preocupado un poco, no solamente de alimentarles bien, como has leído, sino también, pues, de que tuvieran entretenimiento, que en muchos casos falta deshaciar. Señor Lence, al margen de esta actividad solidaria, ¿qué tal han llevado ustedes el estado de alarma? Porque todas las empresas han cambiado notablemente su ritmo. Bueno, pues lo hemos llevado mal. La verdad es que, vamos, la caída ha sido terrible. Nosotros hemos mantenido la mitad de nuestras tiendas abiertas aproximadamente por prestar servicio a nuestros clientes, pero la verdad es que, vamos, no había gente en las calles. O sea, que ha sido un esfuerzo titánico para mantener ese servicio para la gente que nos necesitaba, intentando reinventarnos también, poniendo, pues, todos los medios para prestar el mejor servicio, pero es cierto que, vamos, realmente no ha habido gente en la calle, ¿no? Y yo creo que, además, está costando mucha la reincorporación, ¿no? Porque todos teníamos esperanza en esta fase 1, que parecía que iba a cambiar un poco de dinámica, y la verdad es que se ha iniciado de una forma también bastante tranquila. Yo creo que la gente todavía tiene miedo, que no debemos de tener miedo, tenemos que tener respeto, tenemos que ser prudentes, tenemos que hacer muchas cosas para poner los medios y evitar contagiarnos, y evitar que se siga proliferando la enfermedad, pero, evidentemente, tenemos que recuperar nuestras vidas también, porque si no, el efecto que va a tener sobre nuestra sociedad esta epidemia, esta pandemia va a ser terrorífica, o sea, va a llevarse por delante, pues, a nuestra economía, prácticamente. En este tiempo de confinamiento, ¿han notado ustedes incremento de peticiones de servicios a domicilio? Sí, sí, el servicio a domicilio ha sido prácticamente lo único que ha funcionado en cierta medida, o sea, la gente sí que, pues, quería enviarse, pues, regalos, pues, con ocasiones especiales, la gente no podía verse y quería mandarse ese cariño, y sí que hemos tenido algo de movimiento en ese sentido, pero, evidentemente, que no compensaba el movimiento habitual de nuestra actividad, ¿no? Eso ha sido una forma, pues, de lo que decía antes, ¿no?, de reinventarnos e intentar prestar ese servicio que la gente demandaba, ya que no podía hacerlo personalmente, pues, había gente que lo pedía para su domicilio, o bien también que, digamos, pues, lo pedía para enviárselo a alguien, ¿no? Pues, el Día de la Madre, por ejemplo, pues, fue, vamos, tremendo, ese día sí que hubo muchos pedidos, fue bastante complicado llegar a todo porque, realmente, pues, la gente no podía verse, pero seguía queriéndose, ¿no?, con lo cual, pues, había que hacerlo de esa forma. Y ahora va a haber un cambio, yo creo, de los hábitos también, ¿no? O sea, aparte de por las propias circunstancias de que la hostelería, pues, va a abrir con unas limitaciones enormes, o sea, ya han abierto las terrazas, pero con aforos mucho más reducidos, cuando abran las partes de, digamos, los interiores de los restaurantes, pues, el aforo va a ser entre el 30 y el 40%, con lo cual la gente tendrá que buscar otras formas, ¿no? Y el servicio a domicilio, pues, va a ser una de ellas, que, digamos, en las que hay que apostar por ello y para prestar ese servicio hay que estar preparado. Me imagino que una marca como Viena Capellanes, con 140 años de historia, tiene que haber superado muchísimas dificultades a lo largo de los tiempos. Pues, 147, exactamente, que son los que cumplimos este año, y, entre otras cosas, debemos de ser de los pocos que hemos superado dos pandemias, ¿no?, porque también vivimos la gripe de 1918, ¿no? Curiosamente, hace poco tiempo, nuestra documentarista, que nosotros somos cuidadosos con nuestra historia y nos gusta guardar cosas y buscar cosas, y encontró, precisamente, un anuncio de la posgripe del 18, en el que, digamos, pues, lo que se publicitaba en aquel momento es que todos nuestros establecimientos cumplían todas las medidas higiénicas y ese tipo de cosas, ¿no? O sea, que nos hizo mucha gracia la coincidencia, porque ha sido, vamos, justamente muy poco antes de la pandemia, ¿no? Y es verdad que hemos pasado por muchas circunstancias, hemos pasado por una guerra civil, hemos pasado por dos guerras mundiales, por un montón de crisis, la más reciente que se ha llevado a muchas empresas buenas por delante, y, bueno, pues, seguiremos luchando. O sea, nosotros hemos luchado durante esta pandemia desde el primer día, o sea, y eso lo tuvimos muy claro, y antes de empezar incluso con lo de los menús, pues, tuvimos la oportunidad de echar una mano en el frente principal de batalla que ha habido en Madrid, que ha sido en el hospital de Ixema, donde estuvimos hasta el día 15 de mayo también, estuvimos con un foodtruck enorme que tenemos, un autobús transformado en foodtruck, y estuvimos allí, pues, cuidando a los que nos cuidan, ¿no? A pesar de un servicio gratuito que pudimos prestar gracias a la ayuda de otras empresas que nos han ayudado y de particulares que nos han estado ayudando, aportando recursos para poder prestar ese servicio, de cuidar a los que nos cuidan, ¿no? A nosotros, cuando empezamos con este follón, decidimos empezar a ayudar desde el primer día, como teníamos un montón de producto que no íbamos a vender porque el mercado desapareció de un día para otro, pues, también lo donamos a comedores sociales, que en aquellos momentos lo necesitaban mucho, porque tuvieron que cambiar el modelo, ya no podían cocinar ellos, y tenían que darle a la gente bolsas de comida para que se llevaran a sus casas, porque no se podía comer dentro de los comedores, por evidente el riesgo de contagio que había, y la verdad es que desde el primer día, momento, empezamos a hacer cosas de esas, con una idea de que la solidaridad es contagiosa, y la verdad es que hemos conseguido un contagio de solidaridad enorme a nuestro alrededor, hemos tenido muchísima gente que ha confiado en nosotros, que nos ha ayudado a poder hacer muchas de las cosas que hemos hecho, y la verdad es que nos sentimos muy orgullosos de ella. Don Antonio, ya por finalizar, puede que mucha gente no lo sepa, pero Viena Capellanes nació en 1873 como una panadería especializada en pan de Viena, en la calle que entonces se llamaba Capellanes, y de ahí su nombre, ¿no? Efectivamente, y Viena, el primer nombre, el Viena era porque fuimos los primeros que introducimos en España, el pan que es generalizado, o sea, la barra, la pistola, que era el pan de Viena, y Viena por la ciudad, que se trajo desde aquí la fórmula a un emprendedor en el año 1871, y, pues, Capellanes, porque la primera atadona estuvo en la calle Capellanes, y a partir de ahí, pues, 147 años de historia. Forma no se des parte de la historia de Madrid y de la historia de España, don Antonio Lence, consejero delegado de Viena Capellanes, le reiteramos nuestra gratitud, nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento por esa labor solidaria, y le agradecemos mucho que nos la haya querido contar aquí en los Intocables. Yo agradezco muchísimo el reconocimiento porque no es habitual, de verdad que es verdad que las empresas se las demoniza más que cuidarlas, así que muchísimas gracias. Pues las empresas forman parte de nuestra sociedad y nos ayudan a seguir adelante. Muchísimas gracias, don Antonio Lence. Muchas gracias.